Bueno, pues es un cuerpo fundamental porque forma parte de los servicios esenciales y estamos ahí para cualquier eventualidad, cualquier emergencia. Entonces, si pasa cualquier cosa, sea un accidente, un incendio, bueno, un montón de eventualidades, a los primeros que llaman es a los bomberos. Tenemos que estar preparados 24 horas al día, 365 días al año. Es un trabajo que es muy dinámico, nunca hay dos trabajos iguales y siempre hay un factor sorpresa, hay un factor de salir de un problema en el último momento y sí, la verdad que es un trabajo dinámico, digamos. Pues sí, es una satisfacción que al final se reconozca el trabajo que hacemos porque muchas veces estamos un poco en la sombra y siempre, aunque se nos relaciona siempre con un trabajo bonito de atención al ciudadano, pues hasta que no estamos ahí a pie de calle no se nos ve, estamos muchas horas en otro tipo de trabajo como es la preparación, la formación constante. Entonces, digamos, esa es otra parte de nuestro trabajo. Y la visibilidad sí es la que es y cuando vamos a intervenir, pues somos muy bien recibidos, eso es cierto. Gracias. 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 Gracias.